Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy os vengo a traer un secreto, una curiosidad o no sé cómo llamarlo Porque es algo que a mí me hubiera salvado la puta vida en la época de Playstation 1 Porque hoy vamos a ver una característica de la primera Playstation que ha estado oculta durante mucho tiempo Hasta el día de hoy que os vengo a traer este vídeo Todos conocemos que la primera Playstation para guardar, la primera y la segunda Playstation Para guardar las partidas necesitábamos una memory card Yo recuerdo en mi primera Playstation, en mi primera Play, en la que me regalaron mis padres cuando tenía, no sé cuántos días tenía yo, 10 años Pues yo recuerdo que estuve mucho tiempo sin una memory card, debían ser caras, no recuerdo, ¿vale? Yo era un niño de 10 años, no recuerdo Lo que sí que recuerdo es que pues estuve mucho tiempo sin memory card Por lo tanto había muchos juegos que pues yo no los podía guardar Estuve, de hecho, con curiosidad, yo estuve, y seguramente muchos de vosotros también Como ya, porque no creo que sea el único que lo hacía Cada vez que jugaba un juego, por ejemplo, yo Spiro 2, me lo pasé sin guardarlo O sea, me lo pasé sin memory card Lo que hacía era jugar hasta que me lo pasaba sin apagar la consola Una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, no sé cuánto tiempo tardé en pasármelo Pero estuve un mes, dos meses sin apagar la consola para pasarme el juego sin necesidad de que al apagarlo, pues borrara los datos En fin, esto no es el caso de este vídeo, ¿vale? El caso de este vídeo es hablar de las memory cards Porque las memory cards eran de un espacio pues limitadísimo Era en concreto un mega, lo que es lo mismo, diez bloques de memoria O lo que es lo mismo también, solamente diez partidas guardadas Esto, al principio, bueno, pues si teníamos pocos juegos nos daba un poco igual Pero a medida que íbamos sumando juegos a nuestro catálogo Y ya que los juegos de Playstation 1 eran un catálogo bastante extenso Bueno, pues siempre nos faltaba, siempre teníamos esa cosa con nuestra memory card De que borro para guardar la partida en este juego Bien, pues, ¿y si os digo que eso no era necesario, vale? ¿Y si os digo que podríais haber recuperado vuestras partidas? Y sí, no es broma, aunque parezca que es broma Podéis incluso, a día de hoy, borrar vuestras partidas y recuperarlas de una forma muy, pero que muy sencilla Simplemente usando nuestro mando de Playstation 1 ¿Queréis saber la forma de hacerlo? Bueno, pues es súper sencilla y en este vídeo es lo que os vengo a traer hoy, ¿vale? Primero, obviamente, tenemos que tener una memory card, ¿vale? Una memory card donde tengamos nuestras partidas guardadas Tenemos que colocarla en la ranura de la memory card Eso sí, sin la consola encendida O sea, no encendáis la consola, ¿vale? La consola tiene que estar apagada Colocamos la memory card en la ranura de la Playstation 1 Abrimos la tapa del CD Y en ese momento encendemos la consola En ese momento se nos abrirá un menú para seleccionar o bien un CD O bien la memory card Para acceder de esa forma a los archivos de guardado Y basta con eliminar solo uno para hacer esta prueba, ¿vale? Vamos a eliminar solo uno para hacer esta prueba Y vamos a recuperar ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues basta con pulsar cuatro botones de nuestro mando Cuatro botones Que van a ser el R1, el L1, el L2 y el R2 ¿Y qué vamos a hacer con ello? Vale, pues vamos a pulsarlos tres veces Y bastará eso para recuperar las partidas Es tan fácil como eso y nunca nos dimos cuenta O sea, ¿por qué nadie o casi nadie lo supo? Y no se, digamos, se corrió la voz No se extendió boca a boca por el mundo de Oye, mira, para recuperar las partidas tienes que hacer esto Porque es súper sencillo Y la propia consola te daba esa opción O sea, esto no es nada con hacks Ni con pirateos de la consola O sea, esto es algo que la propia máquina te ofrecía Esto Sony lo ocultó durante años Y esto simplemente pasó desapercibido Pasó oculto porque no venía en la guía oficial de la consola Allá por los 90 Así que por eso ha permanecido oculto Hasta ahora que os he traído este vídeo Que a lo mejor llega a veintipico años Veinticinco, veintiséis años tarde Pero nunca es tarde si la dicha es buena Si tenéis alguna consola por ahí Playstation 1 Y tenéis una memoria y queréis probarlo Pues probadlo perfectamente Y podéis recuperar todas vuestras partidas Que hayáis borrado sin querer o queriendo Y quién sabe A lo mejor ahora Pues volvéis a rejugar juegos Que jugabais en la infancia Que ya me borré la partida No me pensé volver a empezarlo Y a lo mejor os encontráis Vuestra partida de Final Fantasy VII Os la encontráis al 100% En vuestra memoria Así que nada Dadme a like si os ha gustado el vídeo Suscribíos para más Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós